Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todas y a todos allí donde estén. Y un especial saludo a los compañeros y compañeras del colectivo Somos Ciudadanos. Quisiera abordar esta situación que estamos atravesando muy brevemente desde una mirada centrada en lo social y en los movimientos sociales o la sociedad de ese movimiento. Lo primero, constatar que hay clases sociales, aún bajo el coronavirus, que hay quienes nos hemos perjudicado, nos estamos perjudicando con esta situación y quienes siguen acumulando capital. Quienes suben los precios de los productos, quienes controlan la circulación y el flujo de mercancías y les ponen en este momento un precio más alto precisamente para aprovecharse de la epidemia. Quiero decir además que el proyecto que ha triunfado en este momento, que se ha impuesto en el corto plazo, es el proyecto heredado de lo que sucedió en China, en Wuhan, que es el confinamiento, que es esto que llaman distanciamiento social, la cuarentena o con diferentes nombres, que es tenernos en nuestras casas, separados unos de otros y de otras, y las mujeres en el lugar más peligroso para ellas, que es la casa, y eso en este momento es así. Control policial, militar en las calles, en algunos lugares el narcotráfico o las milicias, pero eso es lo que está sucediendo, y nosotros en nuestras casas, y a los que los dejan u obligan a ir a trabajar, ir a trabajar. Entonces, ante esta situación, ¿cómo hacemos? ¿Cómo seguimos peleando? ¿Cómo nos seguimos organizando? En una situación en la cual tenemos todo a contramano. Bueno, yo no voy a inventar nada y voy a hacer una pequeña lectura de lo que se está haciendo. Primero, lo que están haciendo muchos vecinos y vecinas es juntándose con otros para llevar apoyo, solidaridad, comida básicamente, algunos elementos sanitarios, agua, a aquellos que están en una situación peor. No nos olvidemos que en América Latina tenemos la mitad de la población que vive de la informalidad. La mujer que vende en el mercado, la familia que vende en la calle, las personas precarizadas, o sea, todo ese mundo que en general llamamos informalidad, está en una situación bastante complicada de sobrevivencia. Entonces, el apoyo a esa sobrevivencia es lo más urgente y es lo que se está haciendo hoy, y me parece bien que se esté haciendo. Hay un segundo paso necesario, que es seguir luchando por la autonomía, o sea, no ser dependientes de los que nos den el Estado y el Capital o los vecinos, sino seguir luchando por la autonomía en este momento. Eso, como ustedes saben, es muy difícil. Si no estabas organizado o vinculado o tenías relaciones desde antes, crearlas en esta situación se puede, pero es más complejo. Entonces, yo creo que aquí hay como dos grandes movidas, ¿no? Una es tejer o recuperar, si es el caso, los vínculos rural-urbano. La ciudad no sobrevive, y nosotros como personas urbanas no sobrevivimos, sino es con un vínculo con campesinos, con pueblos originarios, que estén cultivando la tierra y produciendo alimentos. Esto es básico y es el primer paso que creo que tenemos que hacer. Es recuperar, trazar vínculos con los productores de alimentos. El segundo paso es plantearnos, estratégicamente, en el largo plazo, o sea, más allá de esta epidemia, ¿cómo hacemos? ¿Vamos a seguir viviendo en la ciudad o vamos a empezar a tejer un vínculo, incluso irnos a vivir al campo? Pero no para aislarnos nosotros y conseguir nuestra comidita y nuestras cosas, sino para, en ese trabajo rural, mantener un vínculo rural-urbano. Entonces, los que vivamos o los que decidan vivir en el campo, producirán alimentos, los distribuirán con las redes urbanas, y las redes urbanas le apoyarán lo que no tienen, ¿verdad? Si necesitan salud, salud, si necesitan medicamentos, medicamentos. O sea, establecer una minga rural-urbana, por fuera de los aparatos estatales, que nos permita reconstruir el vínculo, reconstruir la sociabilidad, reconstruir la sobrevivencia, pero con autonomía. Yo creo que esto es algo básico. Todavía países como Colombia tienen una gran cantidad de campesinos y campesinas, de productores, de pueblos originarios, afros, que están vinculados a la tierra. Ese vínculo hay que fortalecerlo. Es un vínculo horizontal entre dos abajos, que hoy no se va a poder producir en el mercado, y que tenemos que crear formas de producirlo. Entonces, yo creo que eso ya se está haciendo, muy en pequeño. Lo primero que dije, que es la solidaridad con los que están en peores condiciones, se está haciendo bastante. Pero es una tarea que nos tenemos que dar, de aquí para todo un periodo histórico. Creo que este, brevemente, es uno de los aprendizajes que a mí me llegan, por lo menos, de los movimientos antisistémicos en este periodo de la historia. Tan difícil, pero en el cual tenemos que seguir organizándonos y peleando. Abrazos a todos y todas.